Me la voy a llevar la toa, pa' un VIP, un VIP, ey. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra, ey. Pero no hay poda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, ey, ey. Muchas novias, hoy tengo una, mañana otra. Titi me preguntó. Titi me preguntó. Titi me preguntó. Titi me preguntó. Pero ven acá, muchachos, ¿y para qué tú quieras tanta novia? Me la voy a llevar la toa, pa' un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese, ey. Que sonríe en la calle, le metí en un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese, que sonríe en la calle, se olvidaron de mí.